Ahí está grabando, empezando. Este tema ha dirigido la señora Presidenta, la señora Michelle Machilé. Esperamos que nos escuche, esperamos que nos dé una audiencia. Ella es mujer, ella es mamá, ella tiene también sus hijos, y nos gustaría estar en esta situación. Nosotros queremos que nos escuchen un poco. Que nos apoyen como mujer, por favor. Somos las mamás del Liceo Pablo de Roca. Y Liceo, nunca sin Liceo. Fue Liceo, pero nos quitaron las jornadas de la noche. Señora Presidenta, queremos mostrarles que nosotros aquí estamos, bajo esta lluvia. Queremos mostrarles cómo el colegio está en estos momentos. Somos un colegio de bájiz, con niños totalmente vulnerables, del 100%, del 89,7% en este colegio. Los niños son vulnerables, son aquellos prioritarios. Señora Presidenta, necesitamos que usted nos escuche. Quiero que ustedes en estos momentos vean condiciones en las que están los papás. Nosotros aquí, esta sala, la hemos ordenado y la hemos acopiado para nuestro bienestar. Nosotros aquí estamos todos los niños. En estos momentos, la hora que es, ¿cómo qué hora, chiquita? Eh, y media, once, ¿cómo once? Como la once de la noche del sol, más o menos, señora Presidenta. Aquí estamos, dando la cara. No vamos a bajar los brazos ante esta persona, señora Presidenta. Queremos que la autoridad nos escuche. Pero para nosotros lo más importante es escucharla a usted. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Hay una persona aquí, señora Presidenta, que está bajo este gobierno y lo está haciendo mal. No lo está haciendo bien. Está haciendo mal a su gestión. El alcalde de esta comuna, él no nos ha querido dar la cara. No nos dice que está de viaje. Que el alcalde, su prorrogante, tiene su agenda completa. ¿Por qué no nos respetan si nosotros aquí, señora Presidenta, usted sacó la mayoría de grupos? En la comuna de La Pistana, nosotros queremos el hotel que es mujer. Usted sabe que las mujeres no somos el sexo frágil. Nosotros somos terriblemente calientes. Tenemos muchas maneras para enfrentarnos a quien sea. No tenemos miedo. Lo único que queremos es que nos den soluciones. Yo les voy a mostrar con la apoderada, cómo convivimos en esta noche. En esta noche de frío, tenemos mucho frío. No tenemos con qué abrigar. Nos tenemos solamente una estufa para que usted vea las condiciones. Al salir acá, cómo se llueve este colegio, cómo se llueve. Ahora que está esta lluvia tan fuerte, lo único que tenemos es que poco se llueve en nuestra cancha. Llena de hoyos. No es una cancha donde los niños pueden estar. Vamos a hacer un seguimiento para que usted vea las condiciones del colegio. Estas condiciones que ningún niño tendría que estar viviendo. Cuando llueve tanto, acá en este colegio, la lluvia es pero inflacable. No respeta a nadie. Tenemos los patios todos llenos. Ese es nuestro patio techado, donde los niños pueden estar. Un patio de techado donde lo vamos a poner de fondo ahora. Ahí está el techo. Para que usted lo vea. Canaletas malas. Canaletas averiadas. Y aquí es el que se ve al fondo en nuestro escenario. Esto acá se inunda completamente. Aquí es donde nuestros niños pueden estar. Aquí es donde nuestros niños pueden jugar. No los podemos sacar a recreo porque en días de lluvia, en días de lluvia, ellos tienen que estar en sus salas, señora presidenta. Nosotros queremos que usted nos tome en cuenta. Este video se va a subir a YouTube. ¿Por qué? Porque la prensa vino y ahora se fue. Vamos a volver a convocar a la prensa porque esto no puede estar pasando. Nosotros, todos los días nos quedamos 20, 30 mamás aquí en el colegio. Porque tenemos igual que cuidar este colegio. Los pocos naves que tenemos. Nosotros no vamos a desistir de esta causa, señora presidenta. Escúchenos. Nosotros tenemos harto que decir. A usted le voy a hablarle directamente. Porque somos madres y porque necesitamos estar en este colegio con nuestros niños bien. Esta persona, que es don Jaime Párez Moreno, él nos ha cumplido con lo que usted está mandando. Si usted va a mandar los dineros, nosotros no confiamos en él. Si usted va a mandar los dineros para educación, aquí a este colegio no van a llegar. Se lo estoy diciendo de verdad, señora presidenta. Nosotros acá vamos a luchar por esta causa. Hasta que nos den soluciones. Queremos que intervengan en este colegio. Que este colegio se quede. Que usted, el Estado, usted como dueña de casa, usted lo administre. Que ponga una persona que administre este colegio. Queremos que nos devuelvan la jornada escolar completa. El señor Sotelo, cuando estuvo aquí el día lunes, cuando vio que había una toma, nos ofreció la jornada escolar completa. Así. Así de simple. Ese señor. De aquí en adelante parte de este fondo, señora presidenta. Si usted, este señor es el director de educación aquí en la comuna de La Pintana. ¿Sabe por qué yo le digo que las cosas están malas aquí? Porque este director de educación, su señora, es la directora del liceo Mariano La Torre. Donde ese liceo, todo lo que se le manda a pedir, a ese liceo le llega. Ahora, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué esos niños son diferentes a los de nosotros? ¿Por qué nuestros niños son diferentes a los niños del barrio alto? No, nuestros niños son iguales a ellos. Tienen los mismos derechos. La persona que usted tiene aquí, o que usted no la tiene, la tenemos nosotros. Porque nosotros la elegimos. Nosotros votamos por todos. Jaime, creyendo en él, todavía confiando. Pero ya no confiamos en él. Ya no tenemos ninguna confianza en que él va a devolver los niños y va a invertir en este colegio. La intención de él es terminar con la educación pública. Esa es su intención. Él tiene dos colegios. No serán a su nombre, pero todos aquí en la comuna saben que él tiene dos colegios. Tiene uno la señora y uno él. Aquí, todos los terrenos que están acá en esta comuna tienen un dueño. Y cuando uno averigua quién es el dueño, no sabe quién es el dueño. Nosotros creemos que los terrenos son todos de él. Porque él se ha hecho rico aquí en esta comuna. De ahí uno mira para adelante. Cuando uno es dirigente, cuando uno es un poblador que quiere dedicarse a lo social, a ayudar a la gente, no se enriquece uno. Primero, él debe estar de la gente de su comuna. Él no lo ha visto de nosotros. Los dineros que vienen de allá del gobierno acá quedan paralizados. Paralizados. Quedan paralizados para nosotros. Para nosotros como apoderados. En este momento nosotros estamos con nuestro hijo. Nuestro hijo va a ir a este colegio. Ellos ven su colegio. Y ellos saben que esta es su realidad. Ellos no están asustados. Usted los ve. Los ve su mano, los ve corriendo. Pero ellos no están asustados. Porque ellos aquí conviven. Y cada vez que llueve, así conviven. Nosotros no sabemos si esto es suerte o no es suerte. Que haya llovido. Pero aquí estamos los brazos. No los vamos a bajar. Esto es todo lo que dijimos a nosotros. Nosotros lo único que queremos. En estos momentos no hay prensa. Pero de esta forma vamos a hacer saber a la comunidad, al país entero, que nosotras aquí estamos y no vamos a bajar los brazos y le vamos a dar la pelea. Al señor Pabez. Que nos devuelvan las platas que son de las subvenciones de este colegio. Nosotros ya estamos entendidas de todas las platas que aquí llegan. Nosotros tuvimos entrevistas con Sereni. Él nos entregó un listado de los dineros que llegan acá de este colegio. 400, no sé cuántos millones. Si usted me pregunta a mí de cifras, yo no le puedo hablar de cifras. Porque en eso a lo mejor no soy muy entendida. Lo único que yo entiendo es que mi hijo, como los hijos de todas estas boderadas que están acá. ¿Qué foto es la verdad? De todas estas boderadas. De las boderadas que están preparando las camas, de las boderadas que están cocinando en estos momentos. Que están haciendo la rica soga, mala que nosotros estemos acá. Todas estas boderadas, aquí estamos. No vamos a bajar la pelea y no vamos a bajar la pelea. Escúchenlo. Nosotros tenemos muchas cosas que decir todavía. Y ojalá que el señor alcalde de la cara, que se venga. Pero ¿sabe qué le digo? El alcalde no va a venir. No va a venir. Él no va a querer que lo juiciemos públicamente. Porque ya sus asesores lo juiciamos públicamente. Esto se podría haber evitado. Si lo hubiesen escuchado. Nunca nos quisieron dar audiencia. Jamás nos dijeron audiencia. Y esto, sabemos que nos están dilatando para que nos cansemos. Pero usted, señor residente, sale. Que nosotros no nos vamos a avanzar. Esperamos que usted lo ve. ¿Eso sería? ¿Qué? ¿Qué puedo grabar? ¿La canaleta o la canaleta? Esto es para allá, lo que va a ser ahí. ¡Gracias! 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 no se ve para nada no porque está todo oscuro esa es la entrada y está toda inundada no queremos que el alcalde se siga riendo de nuestros hijos no hay ni un destauro como un paquistal del agua se pone aquí por mires y los montañones